Saludos señora Verónica Rodríguez Román Tortillitas de maicito Para echarnos unas costillitas de puerco Está ese fuego que quiere mucho, 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 mucho Quiere muchas costillas Como está un pobre amigo que se quedó tirado y lo trajo a la brúa Todos están tirando cohetes, pero bueno, nosotros vamos a festejar con carnitas asadas Aú, ja Todos están con su bulla señores, bueno nosotros, todos nomás vamos a comer y a dormir Gracias 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 Gracias